Mucha actividad en el jardín materno infantil Huellitas durante el mes de enero que acaba de finalizar y en febrero con esta propuesta que ya le contamos. Realmente un saldo muy positivo ya que estuvimos recibiendo a nuevos niños que se incorporaron este año al jardín y también hemos recibido a niños que vienen únicamente para este periodo de colonia de vacaciones, todo lo que es enero y febrero, pero realmente fue un mes muy productivo ya que los niños hicieron muchas actividades, como siempre nosotros brindamos distintos talleres como son los talleres de cocina, talleres de arte, talleres de pintura y sobre todo muchos juegos y mucha diversión. Conversábamos fuera de cámara que el periodo de adaptación se adelantó ya para el mes de febrero debido a la demanda. Sí, este periodo de adaptación ya se adelantó justamente debido a que los padres ya comienzan a trabajar en el mes de marzo entonces como para acompañarnos, febrero es el mes propicio para que esos papás puedan acompañar, puedan venir al jardín y quedarse un rato con sus niños y puedan ver todos los avances así que ya las chicas están preparando todo para recibir a estas nuevas Huellitas así que desde el lunes comenzamos ese periodo de adaptación y también desde el lunes comenzamos con nuestro horario completo en el cual iniciamos con las actividades a partir de las 6 y 40 y estamos de corrido hasta las 21 horas. ¿Qué va a pasar durante el turno de la tarde? Bueno, durante el turno de la tarde incorporamos para este año muchas más actividades entretenidas y divertidas incorporamos nuevos talleres, talleres que pueden venir no solo de forma mensual sino que pueden venir por quincena o también pueden elegir las opciones de días o también pueden venir por horas. Nosotros lo que vamos a hacer es publicar en el FEI de la página todas las actividades que se van a realizar por semana donde el papá puede optar a qué taller asiste. Así que bueno, como siempre decimos, lo más importante del jardín es que todas las actividades se comunican a diario en la página, o sea que no es necesario que el papá no pueda ver sino que simplemente mira la página, abre y va a ver las actividades a diario. Por eso nosotros siempre decimos que si uno quiere conocer cómo trabaja el jardín lo mejor es mirar la página del jardín que son el reflejo de las actividades que se hacen a diario.